Y cuando salté al rodeo después se me dio una cosa de querer de alguna manera con todo el tema de las querellas, el tema del maltrato animal, todo lo que se daba y junto con hacerme muy amiga de Carla del Santuario de Clafira. Un día estábamos charlando y claro, dijimos ya, podemos hacer un santuario más pequeño obviamente que Clafira, no sé si lo conocés, pero es un santuario maravilloso que está en Limache. O sea, a Federico le encantó la idea también y ahí nos metimos en este proyecto y estamos felices. Estamos agotados, la verdad. Sí, me contaba que tenía mucho trabajo. Reventados porque yo sigo trabajando a la par, porque obviamente es una fundación. Los primeros que llegaron son los tres caprinos blancos que ves ahí. Él se llama Nicolás, Panchito y Fred. Son demasiado regalones, me llenan de besos, siempre se comen mi ropa. ¡Oh, sí, sí, sí! Está probando si te gusta. Ahí está. ¿Qué pasa, hijo? Me decían maravilloso. Esta es dulzura, que es lo máximo. Es una vaquita que estaba en una granja y la usaban como para que los niños interactúen y le saquen la leche y todo eso. Y bueno, ahora el resultado tiene una más típica severa y no la querían tratar, entonces terminé acá. Después tenemos a Ismael, que es el ternerito que llegó quemado con su mamá. Él no tiene mucha buena onda con la gente todavía. Sí, le da mucho miedo a la gente y su mamá peor todavía. Bueno, y este es Bartolito, que es el más bebito de todos los babies, de todos los caprinos. Y dame que no es lo más lindo del mundo. Es de Bartolito lindo. Es maravilloso. Lo amo. Lo amo, lo amo. Bueno, él estuvo internado por eso acá, ¿viste? Tiene peladito. Acá está Blanquita, que es la única hembra que tenemos de los caprinos. Indian, que es una bebé corderita. Bien, les voy a mostrar Aquiles. Aquiles lo máximo. Pero mirá lo que es Aquiles. Es maravilloso, ¿no? Hola, Dijiles. Hola, Aquiles. Hola. ¿Qué tal? Soy un gallo muy precioso. Esa es una viejita. Tiene 17 años. Lupita. Lupita tiene 17 años y su amiga tiene 14, que es Celeste. Y acá están las chancholinas, que son maravillosas. Tiene su piscina ya de barro, entonces seguramente están negras ahora. Horario como de siesta, ¿viste? Entonces es como... Son tres princesas que viven acá, que es Sasha, Paloma y Daniela. Estamos desde junio, que empezaron a llegar los primeros rescatados. Eso fue hace cinco meses más o menos. ¿Y qué tal? 25 animales. Sí. Buen trabajo. Así que nada, bien. Esperamos seguir construyendo como corrales, que sea su espacio como común. Allá tenemos que hacer otro corral más, porque van a venir unos patitos. Ya. Y nada, ya queremos comprar la parcialidad, la verdad. Pero eso es off the record. Bueno, Leana, muchas gracias por estar acá, por la conversación y por hacernos este recorrido por tu santuario, empatía y con tus animales además que están ahí. No, de nada. Chicos, muchas gracias por venir y gracias por mostrar a estos babies tan maravillosos. Gracias a ti, por todo. Gracias.